que se van a perseguir a las plataformas que hayan tenido más alcance en cuanto a ese contenido. No sé en qué pararía esto de cara a colegas como Luis Nicorporán, joven exitoso. Aquí premiamos tu audiencia. Gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. ¿Pero qué es la plancha en sí? En conjunción con la policía. Bueno, mira qué pasa con el tema de las relaciones. Que darse un pase en la victoria es un símbolo. Esa es una área la más aterradora de la vida. Tengo la información de que lo dejan salir. No, yo no tengo. Miren, me veo obligado a hablar del tema de Gaby Desanglish porque el abogado y amigo José Martínez Brito, que además es comunicador, ha establecido que la demanda se va por lo penal. Lo cual indica que en una sentencia se puede determinar que un infractor vaya a prisión. La demanda no será por lo civil, pero aquí hay una jugada que no tiene que ver necesariamente con una intención de meter preso a nadie. Desconozco si Gaby Desanglish en su fuero interno es eso lo que quiere, pero José Martínez Brito en término estratégico y paso a, digamos, a revelar cuál es su jugada. Oigan bien, ¿cuál es el tema en verdad aquí? No se trata de una exposición de la vida privada de Gaby Desanglish y el mismo José Martínez Brito lo dice en sus declaraciones. No vamos a seguir acusando a la gente o a unos cuantos de, digamos, de exponer la vida privada de mi defendida, en este caso Gaby Desanglish. Aquí lo que se va a perseguir es la fabulación de la supuesta lista de amantes de Gaby Desanglish y es justo aquí donde está lo interesante. Y quiero que ustedes presten atención para que comprendan por dónde va este asunto. Miren, si José Martínez Brito hubiese articulado todo esto en torno a la ley 6132, que es la de difusión del pensamiento y que es por lo civil, entonces el tema a tocar hubiese sido la exposición de la vida privada de Gaby sin consentimiento. Pero ocurre que si ese hubiese sido el tema, entonces a priori se puede entender que aquello que se está divulgando es real y que realmente lo que Gaby Desanglish quiere castigar es la exposición de eso. Pero como José Martínez Brito quiere matar de entrada toda posibilidad de que eso se contemple como algo verídico, lo que hace es que se va por la ley de crímenes y delitos de alta tecnología, que es la 5307, y se enfoca entonces en la no veracidad de la lista. Él va a seguir a las personas, no que divulgaron datos privados de Gaby Desanglish, como quizás una lista de amantes. No, 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 no. Él va a seguir a las personas que hablaron de la falsa o inexistente lista de amantes de Gaby Desanglish. De esa manera, él ataca directamente el tema y deja claro que eso es falso. Por eso el interés de José Martínez Brito en guiar ese tema por lo penal no tiene que ver necesariamente con un interés de meter a nadie preso, sino que es más bien un tema estratégico desde el punto de vista jurídico-legal para aniquilar, desterrar la noción de que en verdad existe una lista de amantes porque su defendida actuó de esa manera. Ahora bien, José Martínez Brito también dice que van a perseguir a los usuarios. Me refiero a las personas que han comentado en los contenidos en donde se ha hablado de una supuesta lista de amantes. Esa última parte a mí me parece inoperante por aquello de que cómo tú vas, digamos, a estar buscando usuarios en específico. Más bien diría que lo que se busca con esto es tratar de intimidar para que el tema pierda viralidad, porque la viralidad del tema se da precisamente con los comentarios y también con la acción de compartir. De hecho, dice José Martínez Brito en un comentario que me parece incluso hasta ameno que borrar los comentarios que se hacen eco de la supuesta lista es un acto de buena fe. El otro punto que toca José Martínez Brito es el del alcance. ¿Y qué es el alcance cuando hablamos de redes sociales y YouTube? Bueno, la cantidad de veces que una plataforma muestra un contenido de manera nativa y orgánica. Por ejemplo, impolíticamente correcto. El número de veces que YouTube sugiere el contenido de nuestra plataforma, a eso se le llama impresiones y las impresiones están contenidas dentro del alcance. Y él ha dicho que se van a perseguir a las plataformas que hayan tenido más alcance en cuanto a ese contenido. No sé en qué pararía esto de cara a colegas como Luis Nicorporán, joven exitoso. No he visto su video, pero en particular yo no le deseo mal a ningún colega. Cuando a mí, por ejemplo, Alicia Ortega y Fernando Hasbú me demandaron, ahí estaba Doña de Windelo más contenta en Twitter deseando que me metieran preso. Honestamente, y lo digo por primera vez, yo no sé qué puede existir en el fuero interno de una persona que se alegre de que otra pierda el bien más preciado que es la libertad y que vaya preso. No ya porque sean colegas, sino por el simple hecho de un ser humano. Porque hay dos posturas. O usted se alegra, como hizo Doña de Wind, o más bien Doña, Doña de Wind, para pronunciar bien su nombre. O usted trata de mediar. Usted trata de solucionar, como algunas personas, amigas de los usodichos, que también son amigas o amigos míos que se ofrecieron a mediar. Y en este caso, a todos los implicados que son mis colegas, yo honestamente lo que deseo es que el asunto termine bien para ellos. Ahora, yo quiero enfocarme en Gaby de Sangres y lo voy a hacer en otro comentario justo después de estas recomendaciones. Miren esa Mercedes-Benz año 2015, imponente en excelentes condiciones. Mañana voy a grabar en el interior. La voy a conducir para que la puedan ver. Precio final y de super oferta, $32,000 dólares. Mercedes-Benz año 2015, oigan bien lo que dije. Precio final, eso no es para que pidan rebajas, eso es para que se la lleven de una vez. $32,000 dólares Mercedes-Benz año 2015. Y me voy a Santo Domingo Este ahora. Miren ese local que está ahí, es donde está actualmente la Fiscalía del Trabajo. Tiene más de 1,100 metros cuadrados, es un local ideal para cualquier proyecto. Atención, arquitectos e ingenieros, no, miren eso. Qué amplio se ve eso, más de 1,100 metros cuadrados en Santo Domingo Este. Es el local en donde está ubicada actualmente la Fiscalía del Trabajo. Ingenieros, arquitectos con proyectos en carpeta a realizar. 1,100 metros que dan para cualquier cosa que tengas en mente. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Está abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y abriendo sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica ininterrumpida durante toda la vida gracias a CER Solar. Los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas CER Solar. Para mí, no hay razón alguna que convalide que una persona exponga la vida privada de otra. Pero tampoco existe razón alguna para que se difundan cosas que traigan intranquilidad, sobre todo si son infundadas. Lo que ocurre o está pasando en verdad en el matrimonio de José Chavebe y Gaby de Sangles no lo sé. Y en verdad tampoco me interesa. Ahora, sí puedo hacer un juicio en función a cosas que están a la vista de todos nosotros. Gaby de Sangles se expuso a esta situación. Ojo, no estoy justificando a quien lo hizo. Porque incluso si hubiese ocurrido, nadie tiene derecho a exponer eso. Y además, tenemos que pensar, ya entrando en el campo minado, tenemos que pensar también no solo en Gaby de Sangles ni en José Chavebe. Tenemos que pensar también en las personas que fueron mencionadas en esa lista en función de amantes. Porque muchos de esos tienen o novias o tienen esposas. Y eso también los hizo pasar de seguro un momento muy desagradable con sus parejas sentimentales. Pero en el caso de Gaby, señores, yo me pregunto si es necesario, y aquí comienzo a criticar a Gaby, si es necesario que una persona exponga lo más valioso que tiene, que es su vida privada con su pareja, de una manera tan forzada como venía haciéndolo Gaby de Sangles. Yo no estoy hablando de que está mal que fulana suba una foto. No, estoy hablando de la sobreexposición, de la saturación de la vida privada que ella llevaba con su pareja. Y digo vida privada porque que sepa yo, chapado a la antigua, la privacidad que tienes con tu pareja. Se supone que es ustedes dos porque con tu pareja tú compartes cosas que tú no te vas a permitir compartir con otros. Por lo tanto, es un asunto privado, mancomunado. Pero, señores, Gaby de Sangles traía el tema de su pareja en conversaciones hasta de manera sin sentido. Un asunto que a simple vista parecía como que ella estaba patinando. Pero, reitero, no da esto pie a que se haga lo que se hizo, pero ella debería al menos decirse, eso que yo hacía, esas fotos, esos comentarios, ¿qué gano yo diciéndole al mundo que estoy oficial de fulano? ¿En qué me aporta eso a mí? ¿Qué me aporta? Entonces, eso abre la puerta para que entren personas no deseadas a tu vida. Pero, y esto último no se me podía quedar. Tú hablaste, Gaby de Sangles, de que tú vas a asentar un precedente con esto, refiriéndote a tu demanda. Y yo te voy a corregir, no. El precedente tienes que tomarlo tú de cara a ti misma. Porque tú también has hecho contenido con la vida privada de otras personas. A ti también, Gaby de Sangles, se te ha ido la lengua con la vida privada de otras personas. Tú también has, se te ha ido el filtro, por así decir. Y ahora, por un asunto, yo no sé si karma, pero todo ha caído en ti de una manera hiperbólica. Tú tienes dos razones actualmente por la cual hacerte dos críticas. La primera, la exposición de tu vida sentimental, que sin dudas le dio pie a que mucha gente, cuando ocurrió el rumor en cuestión, se sintiese avalada para comenzar a caerte arriba. Porque, ¿qué es lo que la gente dice? ¿Con qué es que la gente se justifica? Con el hecho, según ellos, de que tú estabas vendiendo una vida feliz que no se correspondía con la realidad. Pero si tú no le hubieses dado esas fotos, hija mía, ellos no se hubiesen podido montar en esa morbosa premisa. Y lo otro es que yo, particularmente, no te quiero ver hablando de la vida privada de nadie en lo adelante, de la manera en la cual muchas veces tú sueles hacerlo. Te doy la razón en esta vuelta, vieja. Tienes toda la razón del mundo en estar indignada. Pero también es momento de que si tú quieres, te revises y salgas de cara a ti misma reivindicada.